Hay que tener usted porque me miro así Hay que tener usted porque me miro así Hay cada vez que yo toco la mesa Cada vez confiándome lo le voy a decir Que todavía me queda toda la cincuenta Y estoy pensando en gastarme desde aquí Y es que me queda será para comprar la merca No se preocupe que yo no me voy a ir Si hasta el primero compré de pagar la cuenta No tenga miedo, haga cerveza No tenga miedo, haga cerveza Con este negro no habrá problema Con este negro no habrá problema Si esa morena se llega a sentar aquí ¿Dónde tú y yo? Así me lo miré Y cuando Si esa morena se llega a sentar aquí ¿Dónde tú y yo? Así me lo miré Y si con la cara siento que me guste a mí Posiblemente que me logra de dormir Si ese compadre se perece por aquí No tenga duda que como yo le pondré Y si me dao le digo que va de aquí El celular ya me lo le dejaré No tenga miedo, haga cerveza No tenga miedo, haga cerveza Con este negro no habrá problema Con este negro no habrá problema Ay, morenita, linda, caramba Y esto va Para mi compadre Mario Avilés Mi hermanito Nos vemos en la carretera Oye Mario Y estos son Los guapachosos del vallenazo Original Sé que mañana yo llego en la mañana Voy a encontrar mi mujer vuelta una leona Voy a encontrar mi mujer vuelta una leona Estoy confiado en comprarme una cosita Y se la llevo para ver si no perdona Voy a comprarme un pantalón y una blusita Y esos detalleros que a ella más le gustan Voy desconfiado no le perderé de vista La cachaca negra con el que pela la yuca No tenga miedo, mi miedo es mío No tenga miedo, mi miedo es mío A donde duermo, mi miedo es mío A donde duermo, mi miedo es mío No tenga miedo, mi miedo es mío Bueno, muchas gracias, muchas gracias Bueno, mi gente, muchas gracias A la próxima les devuelvo el resto Muchas gracias, verdad, de verdad Ha sido un placer inmenso Compartir con todos ustedes, verdad, gracias Gracias, verdad, gracias Agradecido, verdad, por esperar esta noche Esperar a los guapachosos Te haga un pedacito de su corazón Y dejar entrar la música de los guapachosos El vallinato es placentero Gracias, de verdad, mujeres, lindas Gracias a la gente de Chinú De todas las veredas que se han venido A nivel regional, a nivel nacional A gente de Cartagena A gente que se vino de Arjona, Bolívar Muchas gracias, señoras y señores En la presentación y animación Fidel Y ahora se nos va Y ahora se nos va Y ahora se nos va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!